Te he sacado de mi vida muy lejos Y comentas por ahí que fue mi culpa Me pongo decidida a olvidarte Porque no quiero que mi corazón sufra Te entregué todos mis besos, mi cuerpo No supiste apreciar lo que te daba El engaño pisoteado, el sentimiento Ya yo cerré las puertas de mi alma Hoy para mí tú eres un cobarde Y he decidido de mi vida borrarte Y que jamás a mi lado puedas Y sin tu presencia quedarme Hoy para mí tú eres un cobarde He decidido de mi vida borrarte Aquí se hace el platón de segunda mesa Recibe tu condena cobarde No, no, no soy un senal izquierda Nunca creí en tu promesa y se fue Todo ese amor que te tenía A la basura yo lo boté Vete, que yo te quiero lejos No quiero verte el resto de mi vida Para mí usted murió y esa no es mi herida Malito vete, que yo te quiero lejos Que maten el infierno y no me sigas Para mí usted murió y esa no es mi herida Hoy para mí tú eres un cobarde He decidido de mi vida borrarte Nunca quise ser platón de segunda mesa Recibe tu condena cobarde He decidido olvidarte Y de mi mente arrancarte He decidido olvidarte No, 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 no Se acabó, se acabó, no insistas Que para mí no eres tan bien He decidido borrarte No, 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 no Cobarde Tú que me decías que yo era tu mala De tu cobardía Baby, no quiero nada No, 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 no Cobarde Qué rico Cobarde El malo de hoy Cobarde Sube, sube, sube Yajaira La Patrona La Patrona La Patrona La Patrona La Patrona Gracias por ver el video.